Así, con gallardía y patriotismo, las fuerzas navales del Ecuador rindieron justo homenaje a los habitantes de la Perla del Pacífico. La parada naval se llevó a efecto en el Parque de la Armada, en conmemoración por los 73 años del combate de Jambelí. En este evento estuvieron presentes el presidente encargado del Ecuador, Jorge Glass Espinel, ministros, gobernador del Guaya, autoridades civiles y militares, y el pueblo de Guayaquil y ecuatoriano. De la voluntad verde de los marinos de su parte, por defenderse de su país, su humanidad, Rafael Donalpa Pérez, y su dotación, vencieron al miedo, vencieron a la fuerza, vencieron a la mediocridad, crearon el carácter del marino de hoy, que no ha hecho res, amantes de la verdad, persistentes, visionarios, constructores de la paz. En esta parada naval, el presidente encargado del Ecuador, Jorge Glass, condecoró a ocho oficiales. Además se realizó ofrendas florales para los héroes del conflicto náutico del 41. Descansen Y así de esta manera, rindieron homenaje a la Perla del Pacífico. Sus cadetes rinden hoy, un justo homenaje a la cuna de Morán Valverde, la libérrima ciudad de Guayaquil. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, Filemón Macías, Televisión Manavita.